Imagínate que tú te encuentras con nosotros en una conferencia y al final te invitamos a que grabes una entrevista para nuestro canal de YouTube. ¿Qué harías? ¿Te sentirías cómodo hablando frente a una cámara? Tal vez tengas experiencia hablando en público, pero con eso de que la tecnología cada vez es más accesible y más popular, va a ser diferente hablarle a un lente. En este video te vamos a mostrar cómo hablar frente a una cámara en 5 pasos sencillos. ¿Qué harías? Quizá el hecho de pensar que vas a hablar para un video que será grabado puede sonar sencillo, puede sonar que es incluso más fácil que hacer una conversación con personas porque no va a haber nadie ahí que te ponga nervioso, pero pudiera ser un reto porque, como en mi caso, pudiera sentirte raro hablándole a un aparato, ¿no es así, Víctor? Claro. Además, recuerda que si es una entrevista sorpresiva o inesperada, pudiera quedar grabada directamente tal cual, sin cortes y sin manera de editar tus palabras o tus acciones frente a la cámara. Imagínate que la persona que te grabó no te da la oportunidad de que le diga, ¿sabes qué? No me gustó esto que dije en esta parte. Córtalo, córtalo. No, muy probablemente lo va a dejar tal como está. Y es ahí donde te invitamos a que tomes en cuenta estas recomendaciones para que tu mensaje sea claro en frente de la cámara. Claro que sí. Además, recuerda que la tendencia va directamente hacia el video. Cada vez más gente tiene acceso a cámaras digitales y a la oportunidad de grabar y hacerte preguntas que pueden quedar grabadas para la historia. El Internet está creciendo mucho y nos permite conectarnos. Y te puede pasar que en tus redes sociales, en lo que tú tengas presencia de alguna manera, las personas quieran también verte hablarles directamente. Y quieran verte en persona, ver tu rostro y que tú les transmitas un mensaje en un video como lo estamos haciendo Víctor y yo en este momento. Correcto. Además, recuerda que conforme va avanzando toda la tecnología y la gente va teniendo más acceso al video, es más gente la que te va a estar viendo. Es decir, los videos se pueden volver virales en YouTube y literalmente millones de personas estarán viendo lo que dices o lo que haces. Por eso es importante que si tú vas a hablar frente a la cámara, tengas un mensaje claro. Y ese es el primer paso que vamos a compartir contigo. Que tú tengas bien definido lo que vas a decir con un objetivo que te permita ser concreto y no salirte del tema. Correcto. Sé muy cuidadoso. Si hay algo en lo que tú consideras que no estás muy seguro o que estás como incierto, es preferible que no toques el tema o que trates de ir sobre otra idea que te dé más tranquilidad y más confianza en tus palabras porque recuerda que tal vez no tengas opción sobre la edición de lo que digas. El segundo paso es que trates de relajarte, que busques la manera de hacerlo como si fuera una conversación entre amigos. De tal manera que la persona que te va a ver del otro lado del lente de la cámara sienta esa conexión y sienta que está viendo a alguien relajado, hablándole tranquilamente, siendo auténtico y con esa energía positiva y agradable. El tercer paso va a ser que mires directamente al lente de la cámara. Muchos de nosotros que tenemos un poco de experiencia hablando en público, tendemos a mirar al piso, mirar al cielo o de buscar nuestras ideas en alguna otra parte. Una vez que estás frente al lente, debes de mantener tu mirada directa ahí todo el tiempo y tomar tu tiempo de pausas mientras piensas tu siguiente mensaje con la idea de que no despegues la mirada de ese lente que está frente a ti porque ahí es donde todas las personas van a estar observándote directamente. Definitivamente. El siguiente paso es que tú aprendas a hablar con claridad y te hagas el hábito de hacer que tus palabras sean entendibles. Una de las cosas que hay que cuidar aquí es la velocidad, ¿verdad, Víctor? El ritmo con el que tú hablas para que la persona se sienta conectada en todo momento. Correcto. Vas a vigilar también tu cadencia. Que no hagas un tono que siempre llegue a fastidiar porque después la gente no... va a ser un poco incómodo escucharte. Y que tampoco hables de manera aburrida, ¿verdad? Sin sentido, sin energía, sí, todo el tiempo bajito, como si estuvieras susurrando. También puede llegar a ser molesto y que las personas le tengan que subir demasiado volumen para poder entenderte. Cuida tu dirección y pronuncia tus palabras lo más claramente posible. El quinto paso es aprovechar tu lenguaje no verbal. Esto incluye desde tu rostro, los gestos que tú haces, incluyendo la sonrisa, por ejemplo. También los movimientos que tú haces con tu mano, que tú te veas natural, relajado, tranquilo. Y cómo utilizas todo tu cuerpo para proyectar ese mensaje, ¿verdad, Víctor? Correcto. Tu seguridad al iniciar tus oraciones, cuando empiezas a hablar, tu postura recta, tu pecho afuera y tu respiración relajada y tranquila para que seas auténtico y seas quien tú eres mientras transmites tu mensaje. Víctor y yo tenemos ya cierto tiempo grabando este tipo de videos para YouTube y por eso hemos decidido compartirte un poquito de la experiencia que hemos obtenido en este proceso. Me gustaría que en este momento compartas con nosotros en los comentarios de este video cuál sería tu principal reto al hablar en frente de una cámara. ¿Qué sería lo que más trabajo te cuesta? Sigue las recomendaciones que hagamos de compartir contigo. Y si te gustó el video, ve a la página técnicashablarenpúblico.com donde vas a encontrar al suscribirte una serie de videos donde compartimos contigo las claves para que tú logres hablar en público como todo un profesional. Mi nombre es Víctor Toscano. Yo soy Víctor Pérez. Recuerda que el hablar correctamente frente a una cámara te va a abrir el acceso a un público inmenso y a poder compartir tu mensaje de una manera directa con esas personas. Especialmente si te mantienes auténtico y si te mantienes fiel a tus ideas y hablas con claridad. Y en este momento nos gustaría hacerte un reto abierto a que nos compartas grabando un video tú mismo de lo que has aprendido en nuestros videos, de lo que opinas, lo que te gustaría que hablemos, pero tú platicándolo en un video, aplicando esto que acabas de aprender aquí. Si tu video es muy bueno, vamos a poner el mejor video publicado en nuestro canal como testimonio de que esto funciona. Solamente la práctica te hará mejor cada día. Así que atrévete y graba ese primer video que has estado posponiendo por tanto tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!